Para mí ha sido muy alentador ver que el pueblo de Durango empieza a darse cuenta que si participa, las cosas pueden cambiar de manera pacífica, porque de seguir cómo vamos, se acabaría la oportunidad de que haya cambios democráticos verdaderos, profundos, como los exige ya y reclama una sociedad muy agraviada por tanta pobreza, desempleo, abuso del grupo en el poder, que no deja que la gente se desarrolle humanamente como debe ser, como es el derecho fundamental de todo ser humano, tener derecho a una vida digna, eso es lo que hace falta en Durango. Y la gente sabe que si no participa no lo va a lograr, tienen que participar para que sus derechos sean verdaderamente asequibles a ellos, al ciudadano, tienen que participar y la primera obligación, su primer derecho es votar y lo está haciendo, y eso me da mucho gusto, tener en cuenta que aún México vive condiciones positivas para formar una sociedad democrática en paz, darle oportunidad a las mayorías de tener acceso a mínimos, niveles mínimos de bienestar, que se le han ido negando al paso de las últimas tres décadas. Estamos a tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!